Música Vamos a cantar a todos como dicen Que se escuchen bien fuerte como dicen Música 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 Como mueres tú que quiero, pensando más en mí. ¡Que se escuchen bien fuerte el grito de los rachos! ¡Eso! Y cerramos el cuarto de la mañana. ¡Eso! 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 Y se esc dort very fuerte como me dicen mi Charlie. ¡Mijúuu! ¿Cuando? Más fuerte, más fuerte. ¿Será?